Bienvenidos a mi canal, bueno les cuento que me llegó un paquete de Norma Comics me llegó aproximadamente en dos semanas porque yo lo compré en la tienda que tienen ellos, en la página web y justo una amiga mía estaba en España así que lo mandé a su casa y después volvió para acá pues estaba de vacaciones, volvió y me llegó en dos semanitas así que Norma Comics también tiene envíos internacionales el tema es que nada, es muy caro el envío al cambio que tenemos nosotros entonces no conviene a menos que sea algo muy importante, muy especial o una vez al año lo podrían hacer pero si no es difícil entonces bueno yo aproveché y pedí en la tienda de Norma Comics esto que ahora lo vamos a abrir justito fue la amiga de mi mamá en esas fechas una vez que me confirmó que ya estaba en Barcelona lo mandé, o en Madrid era no en Madrid me parece que estaba y le llegó en 24 horas así que no así que bueno vamos a abrirlo y les voy a mostrar porque nada estoy con una ansiedad mi mamá lo trajo ayer, era de noche y no podía no podía abrirlo porque estaba muy oscuro y es una preciosidad hay que decirte la ligera que está bueno primero les voy a mostrar acá el manga de Tsubasa World Chronicle en español en su pack de tres tomos es una belleza es una belleza no pensé que lo iba a conseguir Norma Editorial ya había anunciado este manga y resulta que dije ya está, ni bien lo ni bien lo pongan a la venta lo voy a comprar no sé cómo voy a hacer pero lo voy a comprar y lo pude comprar así que acá está no lo puedo creer yo lo tengo en japonés en la edición especial de los tres tomos y ahora tengo esta edición bueno empecemos ay que belleza la calidad acá tienen el tomo uno miren 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 es hermoso así para que vean miren lo que es no, 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 no esto la verdad estoy 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 me muero miren esta es una de mis imágenes favoritas que salió en la revista Young Magazine Young Magazine no, en Young Magazine no era, perdón Young Magazine Special es una belleza la verdad que es una belleza quiero mostrarles otra foto más bueno acá tenemos un poco la descripción de los personajes y esta hermosa portada Es una belleza Realmente es una belleza La calidad es hermosa Como siempre Es precioso Así bueno Vamos ahora con el tomo Casi agarro el 3 El tomo número 2 Miren Que hermoso Ay al fin lo tengo en español No lo puedo creer Esperemos, esperamos y esperamos Y Y sacar unos 3 tomos juntos Miren esto Miren esto Miren Tsubasa Es una de mis obras favoritas De Clamp Es de las más largas 28 tomos Me encantaría en algún momento poder Traerles una reseña Pero es muy largo Tendría que ver como hago De este seguramente Les traigo una reseña Mucho antes Que la historia anterior Ah bueno perdón El tomo 3 Miren que hermosa Portada Ay no, 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 no Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Todavía no Lo tengo en mis manos Mira lo que es esto No, 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 no Es una belleza Uy Es una belleza Ay No puedo guardarlo Encima tienen muchas hojas Los últimos dos tomos Son los más Grandes Tienen más hojas Miren que lindo Si no me equivoco A ver si es este Porque había un tomo Que traía Ay no me acuerdo Que memoria que tengo Por Dios Claro Hace mucho que Que salió este manga Y Ay no me acuerdo Donde fue Ah no Lo tengo en una de las guías Uno de los especiales That was our chronicle Que salió Esta en las guías Si no me equivoco Pero Y bueno Además Perdón Además de traer Esta belleza Que vemos Por acá Toda hermosa Trae Su cajita Digamos Vamos a llamarla así Ven Pero Miren esta belleza Es hermoso Es hermoso 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 Miren lo que es esto Para que vean La belleza De ilustración A todo color Es Me encanta Ay 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 Ya encima Esto va a estar tapado Por todos los mangas Es como que no se aprecia Entonces Pero Es hermoso Es hermoso Ya tengo un lugar Apartado en la biblioteca Acá se me dobló Un cachitito Pero Nada Miren Pero no No es nada A ver si se nota ahí Pero Nada No pasa Acá están los tres tomos Uno Dos Y tres Que iría así En la biblioteca Que encima Yo lo voy a poner así Para que esté en la biblioteca Y si no estoy mal En el lugar Que le aparté Que viene estando Hace como Años Esperando Me entra Así que Y me hace juego Con ediciones especiales En japonés al lado Así que Va a quedar De diez Va a quedar de diez Porque tiene el mismo color Todo Eh Así Y así es la parte De este lado En la portada De tomo uno No, no, no La verdad que Bueno Norma Norma editorial Había pedido disculpas Por la tardanza Porque lo habían Licenciado Un montón Entonces La compensación Fue lanzar Los tres tomos Al mismo tiempo Y Y Y nada Y es hermoso Valió la pena Y es Miren Es una belleza Cómo Cómo decirles Que no Los de Norma Y Había dos opciones O sea Lo pedía Lo mandaba A la casa De una amiga Que tiene ya Cosas mías Ahí Y esperaba No sé Un año O dos años Venir a buscarlo Pues no sé Cuando voy a viajar A España O Este O no sé O eso Pero bueno Llegó justo La oportunidad De que La amiga Mi mamá Estaba allá Y Me lo pudo Traer Encima Estén titillada Que era lo que tenía Así que ahora Le mando una foto Para que lo vea Porque Es una belleza Y bueno Nada Estoy re contenta Del manga Tsubasa El anterior El Tsubasa Tsubasa Reservoir Chronicle Probablemente Ese No les traiga Todavía la reseña Porque me gustaría Hacer Una Relectura Además son 28 tomos Voy a tener que ir Dividiéndolo Pero probablemente Antes Ya les traiga Esto Porque es más corto Y lo quiero releer Porque no me acuerdo Mucho Lo leí Cuando Salió En Japón Así que Acá está No Todavía no lo puedo creer Y bueno Les quiero traer Por lo menos Esto Una opinión General Sobre esto Que hasta acá Quedó por el momento Y no No sé Si lo retomarán En el futuro Lo cual es una lástima 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 Pero Ya que Hayan Hayan Traído esto Y que Norma Editorial Lo haya licenciado Después de tantos años Es importante Pues está la colección Completa Otra vez Porque antes estaba Colección completa Con 28 tomos Y ahora colección completa Con estos tres Así que Nada Estoy Estoy re contenta Yo pensé Que iba a tardar Un año Dos años En tener esto En mis manos Y tardé Dos semanas Y Tsubasa Siempre son mis prioridades Todo lo que sea De clamp Es mi prioridad Pero Tsubasa Y Sakura Son mis más grandes Prioridades Y acá está Así que Lo logré Me acuerdo que Los tomos en japonés Ni bien salió el 1 Me lo compré En edición especial Ni bien salió el 2 Me lo compré Y el 3 Justo una amiga Fue a Japón Y me lo pudo traer Así que Ese me ahorré el envío Digamos Solo pagué el producto Así que Todavía no puedo creer Es como muy especial Ni Sakura Tiene tanto privilegio Como lo tiene Tsubasa Pero bueno Sí Sakura también Tengo la edición De Ibrea Deluxe Digamos En español Obviamente Y después la tengo En japonés También Así que Se puede decir Que Sakura Va mismo A nivel Ketsubasa En cuanto a Favoritismo De clamp Y bueno Eso les quería traer Está oscureciendo Así que me tuve que apurar Porque ya es de tarde A la mañana Iba a grabar Pero Mi mamá Me llamó Y me dijo Acompáñame A comprar una bolsa De tierra negra Por unas plantas Y yo Bueno Yo estaba durmiendo Digo Bueno Está bien Me levanté Desayuné Fui Y terminé Llegando a mi casa A las 12 Nos quedamos tomando mate A la 1 Y después Tenía que cargar No había cargado la cámara Así que la puse a cargar Más tarde Y Y recién terminé De cargarse Y son las 5 Van a ser las 6 De la tarde Y fue como Se me va a ir la luz Se me va a ir la luz Y bueno Llegué Así que Nada Eso Era para contarles Que me llevó Un paquete muy especial De España Y me quedan Algunos allá esperando Pero bueno Ya los Ya los iré a buscar Y bueno Nos vemos en el próximo video Siganme en las redes sociales Que lo van a encontrar Todo en la descripción Y Bueno Nada Otra cosa es que Llegamos a los 1000 suscriptores Y no lo puedo creer Quiero hacer videos en directo En vivo Pero todavía Tengo que practicar Tengo que ver el tema de la cámara Como voy a hacer Pues ya la tengo todo Pero Vamos a hacer un día Así de la nada Un video de prueba A ver como sale Para probar Voy a No voy a avisar Nada Va a ser como Para ver como manejo Bien youtube Y todo eso Así que En cualquier momento Va a aparecer un directo Y después ya Los voy a programar bien Voy a avisar con tiempo Y todo Así que Va a ser de la nada Estén atentos A las notificaciones Y bueno Nada Por ahora Eso Y nada Me llegó Ahora voy a sacar Una hermosa foto Con la poca luz que tengo No sé ¿Cómo voy a hacer? Ah Y vamos de a poquito Creciendo en el canal Adiós Adiós Adiós